La Fundación para el Desarrollo de Guatemala Fundesa organizó el panel de alto nivel ¿Qué estamos haciendo para mejorar la competitividad del país? En el cual funcionarios de gobierno y otros expertos expusieron los avances y retos sobre la materia. La actividad contó con la participación de los titulares de los ministerios de Gobernación, Mauricio López Bonilla, de Economía, Sergio de la Torre y de Trabajo y Previsión Social, Carlos Contreras. El jefe de la cartera del interior se refirió a las extorsiones como una práctica delincuencial que se ha extendido y es compleja. Según dijo, en su combate ha habido progresos para los cuales la denuncia ciudadana ha sido muy importante. López Bonilla resaltó el incremento de la fuerza policial que llegó a 35 mil elementos. La meta definida por el actual gobierno para finalizar aseguró que en 2012 la Policía Nacional Civil contaba con 750 investigadores criminales y en la actualidad se tienen 2 mil. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.